Buenas tardes chavales, soy LexiLip, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a For Honor Si estáis viendo esto el miércoles chavales es que llegamos a 200 likes en menos de un día en el episodio anterior Y como siempre que lleguemos a 200 likes subiré un vídeo al día de For Honor, ¿vale? Completando la historia y demás Estamos en el capítulo 2 de la saga de caballeros, ¿vale? Y no volváis, según nos dijeron en la introducción del capítulo anterior Nos estaban asediando este fuerte los vikingos Así que imagino, deduzco, que habrá que luchar contra vikingos, supongo Vamos a ver una dificultad normal, ¿vale? Hay 5 observables de los que vimos en el episodio anterior Y 5 rompibles, ¿vale? Si vamos a hacer uno, escuchamos la historia que esto nos lo dice de la primera vez Somos nosotros, ¿eh? Lo que daba mucho por hacer Los vikingos iban a destruir el último santuario de la legión de hierro en Ashfel Mi legión Piedra Negra los salvaría Vale, esto, chavales Tenemos vikingos que nos asedian Y nuestro guardián Piedra Negra Que ya somos caballeros de Piedra Negra Pues podemos intentar, tenemos que salvarlo, ¿vale? Vamos a darle a preparado Y a ver qué tal No volváis Hay muchas legiones La legión de hierro es la más grande de todas Pero en Ashfel La legión de hierro estaba a punto de ser derrata Su comandante Stone Necesitaba un ejército Me envía Holden Cross Un ejército, ¿sabes? Y envía a un tío Bueno, yo soy todos los refuerzos que hay Soy yo Soy yo, dices tú Brutal Brutal la entrada, ¿eh? La batalla estaba perdida Ahora soy una raza, ¿eh? ¡Toma! Estos son vikingos Vale, mata enemigos para darles Ah, vale Para desplazar el frente Claro, esto es lo normal Si no, tú venas como Anzan, tú Esto es un vikingo ya, ¿eh? Ahí está Vikingos a tope muertos todos Vale Vale Eh, ¿qué es esto, tú? Esto es... ¡Ay! ¡Hola! Puedes pasar habilidades del suelo, tú ¡Qué puta madre! Uh, perdón, lo siento Vamos a... Toma, avanzamos aquí ¿Y ahora qué? Eh, que me dan Vale, tenemos que ir para... Tenemos que hacer el proceder a tope, ¿eh? A esto se ha spamear aquí Mira ese que se va tan tranquilo, tú Ah, mira, tenemos aquí Uh, que os que le he dado, ¿eh? Le me ha tocado casi un golpe, tú Pues estoy tope, ¿eh? ¡Lul! Me rompo los escudos y todo Mira, le han visto a mis compañeros, chaval Eh Uh, qué pena, tío Te iba a salvar, pero no se puede salvar aquí Ah, mira, tengo que ir para allá Ah, vale Tengo que capturar tres zonas, ¿ok? Ah, mira tú Los guerreros no suelen ver a la gente afectada por las guerras Los desplazados Los muertos Los hambrientos Yo lo vi todo Joder, me ha cortado todo el rollo Uh, este es fuerte, ¿eh? Esto es una héroe Una heroína, mejor dicho Hay que acabar con esos arqueros Pues esta, esta pega fuerte Estoy intentando esquivarla Toma y ¡pum! Y otra vez, con el mango Madre mía, chaval Qué brutalidad Vale, vamos por los farrones Estos que ya sabéis que nos dan Eh, ahí está Nos dan acero para hacer armas Y mejorar armaduras y demás Y vamos a conquistar esto, ¿no? Me rayo porque como antes era azul Pues me he quedado un poco en plan Si ya está conquistado Pero no, chavales, ¿no? Vale, capturamos Y let's go Y a estos A estos arqueros Mira lo que voy a hacer ¡Toma! A ti fuera y a ti No A ti, a ti A ti fuera también Pero ¿qué le da para el lado? Ah, vale Es que no le No le Ahí está ¡Uh! Casi es el tiro Tira ¿Por qué no le doy el tiro? Me van a matar al final Por hacer el tonto Ahí está Cáete, coño ¡Ay, mira! Rompibles ahí Menos mal, chavales Que esto viene de puta madre Para luego mejorar la armadura Como digo Luego, creo Hostia Creo que en online Luego podré mejorar Todas las armaduras Armas y demás, ¿vale? Vale, hay que romperlos todos Para que te den el El componente Y a este Hostia Estos son muchos, ¿eh? Pulsa escape Para el aumento de tu héroe Ah, vale Vale, vale, vale O sea, que hay una especie de combos ¿Vale? Es en plan Si yo hago Si yo hago así Y luego así A ver Y luego así Y luego así Y luego Ufo Este es fuerte también, ¿eh? Tengo que tomar los flancos A la tabla por culo Está muy OP, chavales Está muy OP El tema de la De tirar al este Y ahora Si hago esto Si hago esto Se utiliza una catapulta Para aflicir daño Claro Me lo cambio Sí, sí A la P me lo cambio Vale, uff Qué bueno esto, ¿eh? Vamos a matar a ese ahí abajo Qué pena Me quito vida, creo, ¿eh? Aún atacando Pensaba que atacando no Pero sí, atacando también Qué rápido es este, ¿no? Mira cómo aquí va Toma Hijo de puta, chaval Vale, lo bueno es que está Ahí Entretenida con mi compañero Y me la cargo Y me la cargo fácil Vale, ahora vamos a ir A la otra zona, chavales Y vamos a usar Nuestro poder, ¿vale? Que es una catapulta Que vais a flipar Esto lo vi en el multijugador Cuando jugué a la beta Y puede estar muy OP, ¿eh? Mira De hecho vamos a usarlo ya Para que lo veáis Solo me ha cargado uno Pero ha merecido la pena, chavales Ha merecido la pena Mientras esto se me gusta Un ataque pesado Con... Vale, diciendo Una ejecución Ah, vale, sí Es cuando haces pesado Ataques pesados Haces ejecución Pero yo no voy a hacer ejecución Voy a hacerte esto Pero por qué le... Algo, si te vas a ejecución Venga, va Yo pego la mima Porque no diga otro Voy a intentar hacer la de la E Que me caigo, tú No me ha salido Me lo voy a capturar esto Aquí también tengo rompibles Vale, roto Me faltan dos rompibles Ahí están mis arqueros De Lorien Y ahí, ¿qué hay? Ah, pero aquí se puede bajar Vale, tengo que hacer retroceder Hostia, mira Este es el ariete Máquinas de guerra Muchos de ellos usan planos Que no acabamos de entender Técnicas pasadas entre generaciones Cuya teoría se ha perdido Pero funcionan bien Hombre, esa ariete Tiene pinta de funcionar bien La legión de hierro Se remonta a una cultura muy antigua Un viejo imperio gobernado por centuriones Que se creía perdido No estaban perdidos Yo los conocí Amigo ¿Y esta quién es la que me hablará? ¿Quién será? Voy a romper esto Eh, relacionable Vale, me falta uno Quiero saber dónde está, chavales A saber dónde está Aquí abajo, ¿qué hay? Mira, ahí tengo catapulta Otra vez Voy a coger otra catapulta, ¿eh? Con vuestro permiso, chavales Voy a coger una catapulta de aquí Ahí está Catapulta para mí Y vamos a ver que Ah, mira Tengo ¿Qué es eso? Voy a matar a estos Me encanta cuando pega con el mango, tú ¿Y esto qué es? ¡Una ballesta! ¿Hola? ¡Qué guapo, tú, Lul! Y espérate que Que si hago esto ¡Lul! Headshot, tú Esa suena fuerte, ¿eh? Ah, tiene Tiene hitbox Eso, tío Supongo que está hecho para que no Para que no te la cargues así Con la catapulta Porque si no ¡Tú, Lul! ¡Doble! ¿Tú, pero cuánto se carga la catapulta? ¿Esta? Aquí puedo estarme Para formar punta A tope, chaval ¡Qué brutalidad! ¿Ves? Me hago daño, tío Saltando desde ahí solo Vale Uf, uf Espérate Voy a... Vamos a hacer un ataque ¡Ey! ¿Mi catapulta dónde está? ¿La ha perdido? Ah, vale Creo que la pierdo Si he cogido la ballesta Pero bueno No pasa nada, chaval Ah, que son dos ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Funciona la E! ¡Hostia puta, tú! ¡La ha partido por la mitad! Es que esta es rapidísima, tío ¡Uf, esquiva que flipas, eh! ¡Otra vez! ¡Partí por la mitad! ¡Tú, Dios! ¡Joder! Es que eso... Eso debe de doler, eh Queda uno El problema es que No quiero enfrentarlo con... Exactamente No quiero enfrentarlo con eso Porque como me ven todos a la vez Estoy jodido ¡Uf! ¡Defunden, eh! Diréis Tío, ¿cómo eres tan malo? Pero ojo que no es tan fácil, eh ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso opusión! ¡Ey! ¡Glul! ¡Me he esquivado! ¡Fuera de nuestras piernas! ¡Hala! Partido por la mitad ¡Pum! ¡Toma! Y viene otro Pero como viene tanta gente Ya está, coño ¡Retroceder, hijos de puta! ¡Uf, uf! ¡Que me funden! Vale, por aquí no hay nada Vale, ahora viene el... Ahora viene el guapo ¡Uh! ¡La Valkiria! ¡La Valkiria! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¿Por qué haces con el escudo? ¡Ojo, ojo! ¡Me funde, eh! ¡Ojo! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Y cómo lo he hecho yo? Lo más importante Ojo a los ataques Combinados Que son chungos, eh No me quiero imaginar Este juego ¡Míralo! ¡Hija de puta! No me quiero imaginar Este juego en realista, chaval ¡Hola! ¡Mira! ¡Eso les meterá el miedo En el cuerpo ¡Hija de puta! ¡Qué fuerte, eh! Y esto es normal, chavales Y mirad el combo que me ha hecho, tú Vale, ojo, te he cumplido Y encima me ha dejado sangrando Me voy a meter una ¡Pum! Valhalla directamente Pues sí, esa Yo era la ayuda, chaval Ahora que me dices, eh No está mal Piedra negra No está mal Nada mal Seguro que podría haberlo hecho yo Pero... ¡Ja! ¡Qué flipado! Tú imagínatelo ¿Sabes? Te están jugando La ciudad... Bueno, la ciudadela Esta entera Llega un pavo Y se carga A 200 tíos Eh... Random Y al jefe, ¿sabes? Pues imagínate A ver, recompensa la misión Hemos conseguido 3 de 5 4 de 5 rompibles 3 de 5 observables Hemos conseguido Escuditos Moneditas Y hemos subido Nivel a nivel 4 Y nos han dado 2 habilidades más No, 4 habilidades más Muy bien He subido A nivel 5 Nos han dado todo esto Vamos a ver ¿Qué nos dice la chica? ¿Quién será? ¿Quién será la que narra? Porque es como si Ella se hubiera estado Ahí también En el lado de eso antes Los vikingos se batieron En retirada Y tras la batalla Trajimos al resto De legiones dispersas Bajo el mando De la legión Piedra Negra Creo que el guardián Tenía reparos Sobre algunos De nuestros métodos Bueno chavales Capítulo número 2 Lo vamos a dejar aquí Como siempre digo Como he dicho al principio Del vídeo Si llegamos a 200 likes Es una cifra muy fácil Antes del día siguiente Pues ya te sabéis Vídeo de forma al día Hasta completar Toda la historia Que tiene este juego Luego ya sabéis Que nos toca la historia De los vikingos O que como van los samuráis Antes No estoy seguro Y los samuráis No se como la lanzarán Porque supongo que Nos tocará luchar Contra los caballeros Y contra los samuráis No se como la harán Tengo ganas de verlo Y si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao Chao